Bien, esta historia por supuesto continúa bajo la investigación de las autoridades, pero si hablamos de los videojuegos hay que tener en cuenta que esto puede convertirse en una adicción, sobre todo cuando se trata de menores de edad, aunque también hay que tomar en cuenta que hay adultos adictos a los videojuegos. Esto también puede traer como consecuencia cuando es en exceso un aislamiento social, problemas de salud mental, impacto en el rendimiento académico y laboral y algunas personas de acuerdo a un estudio realizado recientemente también han reportado comportamiento violento, dependiendo por supuesto del videojuego. Mucha atención porque vamos ahora con Fernando Hernández, quien tuvo la oportunidad de entrevistar a un experto en videojuegos para hablar del tema. Televidente de Tende 23, compañeros, gracias por el cambio en estudios centrales, efectivamente le hemos dado seguimiento a esta situación específicamente en el tema de los videojuegos, en donde se ha mencionado que muchos de los videojuegos ayudan en el sistema cognitivo para las personas a desarrollar habilidades, sin embargo hay videojuegos que lamentablemente terminan en una situación en donde ponen a las personas, principalmente a los adolescentes, en peligro. Pero para abordar este tema nos encontramos con un experto en videojuegos, en este caso, él es Andrés Pacheco, quien nos va a platicar acerca de esta relación que pueden tener los videojuegos con los adolescentes y los niños, principalmente hablando con ese tema, en qué tan sano puede ser o no un videojuego para los niños. Muy buenas tardes, déjame decirte que el hecho de los videojuegos es algo muy interesante, en los últimos años hemos tenido un gran avance con ellos, grandes saltos en toda la industria, hemos pasado de jugar un pequeño Pac-Man a poder jugar juegos tipo Call of Duty con un realismo que cada vez sobrepasa y sobrepasa más a las personas, y entiendo que mucha gente se pueda sentir amenazada, pero diablos, desde el inicio de los videojuegos, mucha gente los ha satanizado y ha dicho que estas cosas promueven el satanismo, la flojera, la mala conducta, e incluso temas más delicados como puede ser el suicidio. De acuerdo, en esta situación que tocas este tema, en particular el tema del suicidio, a eso queremos llegar. ¿Qué tan difícil puede ser el controlar como encargado, como padre de familia, a nuestros hijos, a los adolescentes, tomando en cuenta que podemos pensar que es algo sano para los niños, pero sin embargo están en peligro, tomando en cuenta que ahora hay mucha interacción, el tema del internet, el tema de la conexión que hay, y que no sabes a quién tienes del otro lado de la pantalla del videojuego. Eso es totalmente correcto. En cuanto hablamos de videojuegos, estás hablando de un universo totalmente nuevo, un universo en el cual muchos padres actuales tal vez no tengan ningún contexto, o tengan un contexto mínimo, ya no es como antes que te juntabas con tus amigos y jugabas FIFA o Super Smash en la tele de un amigo y todos los conocidos estaban ahí. Ahora con el inicio del internet en todo esto, tienes una gran cantidad de personas ahí dentro, y lamentablemente debo decir que una de las cosas más peligrosas y tóxicas de los videojuegos no son las gráficas, la sangre, el gore, no. Suelen ser las propias comunidades de los videojuegos, ya que tienden a ser de personas que a veces usan esos videojuegos para escapar de su realidad o para sacar toda la furia que llevan dentro, y eso cuando te encuentras con menores fácilmente impresionables puede resultar en algo muy malo. Por ello yo siento que muchos niños hoy en día cuando se meten a jugar estos juegos sin ningún tipo de preparación, sin ningún contexto del tipo de personas que te puedes encontrar aquí dentro, puedes terminar dañando mucho a alguien impresionable si no sabes a lo que te estás metiendo. De acuerdo, Andrés, algo que mencionas muy importante en esta situación es en que el videojuego no es lo malo, sino que quién está detrás de ese videojuego practicando esto. Ahora bien, ¿qué nos podrías explicar acerca de esta situación, precisamente el videojuego de Free Fighter, que es en donde han habido muchas situaciones en donde lamentablemente adolescentes se han quitado la vida y lo relacionan con este videojuego? ¿Alguna característica o algo que nos puedas comentar sobre este juego? Bueno, pues para empezar, el Free Fighter es como pueden ver aquí en pantalla atrás de mí un juego de disparos muy común. Tienes el mapa, has encontrado tus armas con tu equipo, tratas de eliminar al otro. No tendría mucha diferencia de un juego de atrapa la bandera, no tiene ninguna diferencia de jugar gocha con tus amigos allá en la calle o jugar con tus pistolas Nerf. No, la única diferencia, y ni siquiera puedo decir que hay sangre porque esta no la tiene, es la gente que puedes encontrar aquí, ya que puedes, como dije antes, encontrar a gente muy fuerte y muy dura, gente que te puede insultar de las maneras más asombrosas que te puedes imaginar. Yo, como propio gamer, he experimentado conocer gente que ha hecho insultos que ni siquiera sabía que existían. De acuerdo, ahora, para finalizar este enlace informativo, Andrés, ¿cuáles podrías mencionar como recomendaciones para los padres de familia? ¿Cómo pueden identificar algún signo, algún tipo de conducta en donde puedan determinar que algo no está bien cuando los menores o los adolescentes están interactuando con los videojuegos? Bueno, para empezar, yo considero que cuando eres padre y tienes un niño que quiere empezar con un videojuego, no lo lanzas a jugar Call of Duty, Free Fire, un juego online, Mortal Kombat. No, yo te aconsejo que en ese caso busques juegos que sean más independientes, que él pueda jugar sin necesidad de conectarse onlinemente. Dígase, por ejemplo, Super Mario, Spider-Man, algunos de los últimos juegos de Nintendo como Zelda, juegos en los cuales él puede explorar, jugar, aprender un poco de la interactividad, de estos sin la necesidad de dañarse con la conexión a internet, ya que una vez que abra esa puerta, ahí encontrará nuevas comunidades, gente que tal vez piense como él, gente que tal vez sea muy radical a él, y por ello pienso que cuando empiece a jugar juegos online, sí estaría bien que los padres tengan una noción de con qué grupos está hablando o con quiénes está jugando. Es muy importante eso y sí recomiendo nuevamente a los padres, no dejen de comprar videojuegos de sus hijos, no va a solucionar el problema. Los niños encontrarán la manera. Lo mejor que pueden hacer es darle las herramientas para que puedan entender cómo funciona, para que puedan poder aprender cómo mejorar con los videojuegos y sacarle el mejor provecho. Al final y al cabo es un pasatiempo muy divertido que puede unir muchos amigos, puede crear una vida totalmente nueva para el chico y a veces un escape para una realidad bastante dura como la que vimos últimamente. Muchas gracias Andrés Pacheco, experto en videojuegos. Así que compañeros, esta es la información que tenemos hasta el momento, ya lo hablábamos en los distintos enlaces informativos, en el tema también con expertos, en este caso con psicólogos, abordando este tema de los videojuegos y ahora las recomendaciones que nos dan para que los tomen en cuenta, en este caso para cuidar la integridad de los menores y los adolescentes. Así que este es el reporte que tenemos hasta el momento con imágenes de Carlos Morales. Soy Fernando Hernández, retornamos a Estudios Centrales. Cuando se trata de menores de edad, hay que tener en cuenta y tener claro definitivamente que somos los adultos los responsables de lo que ocurra con ellos, incluyendo una adicción como esta que tiene que ver con los videojuegos. Y le decía también, ya para finalizar, hay adultos que también son adictos a los videojuegos. Siempre hay que realizar cualquier práctica, cualquier actividad, pero con responsabilidad. Gracias.